El sonido extravagante Damas y caballeros Están siendo testigos De una nueva evolución El sonido extravagante Romeo Sánchez Kevin Almuth Presentan Paraguay Capiró, Capiró, lo dicen los othertops Lo que no saben es que nos vamos a quedar con dos Se pudió, se jodió, aquel que nos reprimió Quisieron meter la pata y las piernas se le cortó Capiró, Capiró, lo dicen los othertops Lo que no saben es que nos vamos a quedar con dos Se pudió, se jodió, aquel que nos reprimió Quisieron meter la pata y las piernas se le cortó Como Arequemoto la Amazona Como Vigitramo en toda la zona No tengo los míos brillando en los guis Todo lo que ya no por mí lo invertí Lo más pudo y sabe la ubicación Bajando los perros por Asunción BBG, yo soy la conexión Chava 10, yo soy su salvador Dime, dime quién sos vos La tía como Armidón Tengo water ni en mi blood Mami, mami, otro flow De la tierra guaraní Esto no es cero morir Y así me voy a morir Bajando de noche por la ruta en ilusión Bajando con mis perros, delincuencia a la misión Llegamos al boliche y se siente la misión Toda la escena está mirando como rabo No estamos en PR y se siente el calentón Pasé por tantas mierdas que ya no hice todo el dolor Te quitamos la careta, con mis perros no te metas Eres lleno de vinteca, aquí no entra el que nos peca Rookie del mes, del día que yo estoy Me esquí moris todos los días del mes Lo mal pico luego de que Isabel ya me mangoré Cuántame que estoy cuadrando, le voy a estar la ropa Por si no ve, no se suena mi nombre mucho más que aquella Ben, no está, tocamos guitarra en cualquier nota Salgo con cara de que no importa Si no hay monía más se corta Y no me vuelvo a llamar, sé que no me soportan Y si no se comportan Ni habla ni mami, mis perros se reportan Y la misión no se aburta Ya despido, ya despido No dicen los son de todos Los que no saben es que no vamos a quedar con todos Se jodió, se jodió Aquel que lo reprimió Quisieron meter la bota y la pierna se le cortó Ya despido, ya despido No dicen los son de todos Lo que no saben es que no vamos a quedar con todos Se jodió, se jodió Aquel que lo reprimió Quisieron meter la bota y la pierna se le cortó Yo Más barra que Takumbú Vela pa' mi Curuzu Por acá somos dos reales No queremos ni un cururú Terejona y Avirona Te gustan ahora la Sayapó Acá todos somos uno De la escena un salvador Pa' la cuña guapa y pa' los arrié aeroportes Castigo a las pistas como en los tiempos de Stunner Tierra de Luis Alberto Roa Bastri y mil folclores Noye sin tu U.T. dicen que habrán tiempos mejores Un underdog y no soy Tego Esto no lo hace mal pedo Si estoy mambazo me elevo Ahora no me estimo al juego Estoy sin luces en el coceo Salgo al mirón, le pateo Lo hacemos a cara de perro Solitario yo me muevo El tiempo de ustedes ya se pasó Lo que hace me suena a sol Si mi barro te rechazó Tu tío paga ya se notó Los mismos papeles sobre la mesa FTM es mi propia empresa Yo no me dependo, no estoy en esa Me la doy polo, tú no me estresas El mejor combo La nueva era de PY Negocios redondos Tiro y respondo No mencionen a Pablo Sikart Te maneja los fondos Estás envidiando Y es mi canción la que tu baby se pasa cantando Se usa el comando Y así es que suena si se unen los bandos Hagan sus apuestas No le bajo cabeza a nadie Evítate la molestia No hay coincidencia Que tengas la industria pidiendo un poco de mi esencia Piden clemencia Romeo acargo de grabar la evidencia Y hacer que en tu mente se quede pa' siempre la imagen de nuestra existencia Capido, capido No dicen los son de dos Lo que no saben es que no vamos a quedar con dos Se pudió, se jodió Aquel que nos reprimió Quisieron meter la pata y la pierna se le cortó Capido, capido No dicen los son de dos Lo que no saben es que no vamos a quedar con dos Se pudió, se jodió Aquel que nos reprimió Quisieron meter la pata y la pierna se le cortó Se le cortó ¡Vis!